Estamos con Germán Zubeldia, entrenador de la Amposta. Germán, un buen triunfo frente a la Noia, desplegando un buen juego. Digo, los que no somos muy habituales a ver a los Tau de la Amposta, nos sentimos gratamente sorprendidos. ¿Cómo es este trabajo en el equipo del Delta del Ebro? ¿Lo olvidado, digamos, de ahí del fondo de Cataluña? Bueno, ya es el cuarto año que jugamos, repetimos muchos jugadores. Este año estamos intentando trabajar el juego de las manos. Y, bueno, nos sentimos cómodos en esta situación. Hay muchas cosas por mejorar. La Mele, la verdad que hoy el equipo, contrario a la Noia, nos ha superado. Y, bueno, pero en el juego suelto creo que teníamos superioridad nosotros. Y, bueno, eso se nota en el marcador. Digo, ¿cuál es la particularidad de ustedes? ¿De dónde se nutren estos jugadores que dicen, hay una universidad por ahí cerca? Pero, digo, viene bien porque ayuda también a que la gente que no conoce el deporte se integre en un nivel no tan bajo, ¿no? Un nivel alto. Sí, hay una escuela de fisios en Tortosa, que les queda unas tres horas de Francia. Entonces, el primer año tuvo uno una brillante idea de colgar un cartelito que había un equipo de rugby. Y, bueno, es que de Tarragona hasta donde estamos nosotros no hay ningún equipo de rugby. Entonces, ya vinieron cuatro de los que jugaron hoy el primer año. Y, bueno, se han integrado bastante bien con nosotros y tal. Y es bueno porque la gente que no toca un balón en su vida, cuando está al lado de un tío que sabe jugar, es más fácil aprender, ¿no? Y, bueno, esta es la ventaja que tenemos. Pero hoy, sí, este año se han incorporado tres más. Entonces, ya, bueno, van... Aunque trato de sentarlos en el banquillo, pero como no tengo banquillo, porque hoy éramos 17 con dos cambios, no los puedo sentar, los tengo que hacer jugar. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas fichas tenés en el plantel, señor? Mira, el primer partido fuimos 15 con 17 fichas. Y dos no podían venir. Este año es el año que peor vamos de fichas. Vamos con dos o tres cambios a cada partido. Y eso a principio de temporada va bien, pero, claro, las lesiones siempre llegan en el rugby. Y, entonces, es el problema que tenemos. Este año normalmente llevábamos a 30, 35 fichas y ahora estamos en 24 o por ahí. Digo, ¿cuál es el objetivo para esta temporada? Esta primera fase, en medio de un poco de clasificación, tal vez terminar en esos dos primeros de grupo para meterse en ese top 14, tal vez. ¿Por qué no, no? Una sorpresita del año que viene estar en División de Honor. Bueno, hay que ir partido a partido. Acá lo importante es que el próximo fin de semana descansamos, que el otro jugamos contra el Carboners, que es un rival directo. Y después, después ya veremos. Hay que ir partido a partido. Yo insisto que hay muchas cosas para mejorar. Y los Carboners es un equipo que tiene una particularidad. El Carboners empezó el mismo año que empezamos los Taos. El primer partido que los Taos ganaron en su historia fue contra los Carboners. Y yo creo que nos van a estar esperando ellos, los jugadores, los hinchas, el pueblo, todos. Así que Terraza va a ser un infierno dentro de dos semanas. Pero bueno, allá vamos. Bueno, bienvenido. Seguramente tendremos noticias porque nos gustan esos partidos atrapantes y calientes. Así que que sigan los éxitos, Germán. Y adelante desde la hora de la balada te deseamos. Y esperando noticias de los Taos. Muy bien. Bueno, gracias por todo y nos vemos en el próximo partido. Muchas gracias.